La Ciencia de la Música La Ciencia de la Música Regresamos aquí señores y señores en el ambiente solidero Recordar que los grandes maestros de la música solidera recordar a los fondistas El señor Lino Rado sonido su vertigre El señor Abraham Pedrano sonido de la memoria El pueblo es el pueblo, en la base de los que nos han encontrado, sonido caliente el día, y siguen viviendo la plama y la chisma solidera para todos ustedes. Esta noche sonido sobre el tigre, y en el carter del cuerpo, son las gracias y años. Tenemos presuntos ahora, Aguas, aguas Pinche luz No hay ni luz aquí No, de mando, adelanta 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 Señoras y señores, se abre la rueda, esta noche con la fantástica llorna del sabor. Marcos. Marcos. Estos son los que son amigos que más llores de caberla. Con la banda de chavos, sí, señor. Marcos. Marcos, señores. ¡Ale! ¡Dios buenos! Si, señoras y señores. ¡Bien! ¡Viva la segunda escala! ¡Ale! ¡Viva! ¡Savá! Mi corazón está muy triste, sabe que ya me has perdido. ¡Ale! Sabes que lo has conseguido, por favor, como el tuyo. ¡Es igual hombre de los amigos que no pueden usar de cristal! ¡Ale! ¡Ale! ¡Al peor, cuando! ¡Muchito blanco que yo, de mią! ¡Cology! ¡Si, señoras y señores! El pueblo de los sonidos, los podridos, el nombre de Ronnie Beats, Se ven de las luces, compadre, ¡vamos al cielo! Esa es la que nosotó fantástica, con la verdad y el sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, amigos! ¡El rey sin sabor! ¡Se van a besar! ¡Y de mi presencia de las cabenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y de mi presencia de las cabenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Y de mí, Don! ¡Lovas danzitas! ¡Hándoles amor! ¡Cintos verseros! ¡Hermete susило preventas! ¡Hermete sus灰 en Panamá y hasta lo que vamos a hacer con el D7 ¡Como esos huevos! 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 ¡Y ahí! ¡Santa! ¡Esta canción es fantástica! ¡Santa! ¡Como esos huevos! ¡Como esos huevos! ¡Como esos huevos! ¡Como esos huevos! ¡Y ahí! Dice la corona de Rosaliza ¡Bravo Silencio! Dice mucho para el Hotel ¡Anda! ¡Ajá! ¡Como esos huevos! ¡Como esos huevos! ¡Ajá! ¡Como esos huevos! ¡Ajá! ¡Como esos huevos! ¡Ajá! ¡Como esos huevos! ¡Vamos, señores y señores!